Hola amigos, hoy les quiero compartir el código sagrado prohibido que los brujos y los hechiceros no quieren que tú sepas. El 1617, 1617, un código que está diseñado, hecho para tumbar cualquier trabajo de brujería y luchar contra la magia negra. Así que entonces vamos a pedirle a Dios, Dios, gracias por el poder que se me ha conferido. Hoy pido que se rompa todo trabajo de brujería, todo trabajo de hechicería, que quieran hacerme daño, que quieran hacer trabajos para verme en la ruina, para verme mal en el amor, para verme mal en mi salud. Hoy Dios te pido que rompas esos maleficios y esos trabajos de brujería. Activo el 1617, lo repito 45 veces, 45 veces, repito 1617. 45 veces, al finalizar, al finalizar, agradezco, gracias Dios, Padre, el código 1617 activado está en mí, hecho está, gracias, gracias Dios. Un abrazo amigos.